Ya emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Aybonito, Calle Isidre, Guayama y Salinas en efecto hasta las 7 p.m. de esta noche. A las 3.58 p.m. El holdover indicó fuertes lluvias continuando su horario del aviso. Esta lluvia cae en adición a lo que ya ha caído y resultará en lávidas crecidas en los ríos del área y las quebradas. Los estudiantes del Servicio Relérico Nacional indican que ya han caído más de 3 pulgadas hoy y se espera lluvia adicional. Las escorrentías excesivas causarán inundaciones de quebradas y fríos, cajeras y cunetas. Las lluvias fuertes también podrían provocar deslices de lodo y de roca en tercero empinado. El holdover flashback warning issued a 4.01 p.m. Friday, August 22, 2014. El National Reserve Service ha issued a flashback warning for Kajay, Ciudad, Guayama y Salinas en Aybonito hasta las 7 p.m. de esta noche. A 3.58 p.m. Doppler radar indicó heavy rain charts continúe en el aviso de la zona de área. La flujia falla en adición a lo que ya ha ocurrido y resultará en continuación de rapid rises de ríos y streams. A 4.Гoros de la zona de área. Índate más de 3 p.m. de la zona de área untilé์. Y alerta a lo que ya ha ocurrido. Excerlar así, a medida que los ruedas puede causar la zona de la zona de área y lo que ya está ocurrido. Estos riesgos también son losios de la zona del azúcar. La flujia te. La flujia. ¡Suscríbete al canal! Seas 5-7 feet. Numerous showers late in the morning. Scattered thunderstorms through the day. Rain in the afternoon. Tonight, east-southeast wind 16-21 knots. Seas 5-7 feet. Rain in the evening. Isolated thunderstorms through the night. Numerous showers after midnight. Saturday, southeast wind 16-21 knots. Seas 3-5 feet. Numerous showers and scattered thunderstorms. The marine forecast for the Atlantic waters of Puerto Rico and does be from 10 nautical miles to 19.5 north. Small craft advisory in effect through Saturday afternoon. Rest of today. East winds 18-22 knots. Seas 8-10 feet. Numerous showers late in the morning. Scattered thunderstorms through the day. Rain in the afternoon. Tonight, east-southeast wind 17-22 knots. Seas 7-9 feet. Rain in the evening. Scattered thunderstorms through the night. Numerous showers after midnight. Saturday. Saturday, southeast wind 16-21 knots. Seas 6-8 feet. Numerous showers and scattered thunderstorms. The marine forecast for the coastal waters of northern Osby and Cooley brought out 10 nautical miles. Small craft advisory in effect through Saturday morning.